Angelito Porras, de Riquiño Con este mosaico, todo con fe Pío, pío, pila, pila Y pajarita, baila pajarita Amado ¡Pensado! 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 Pajarita, te estoy mirando Esto es Graviel Soriano y su sonido Polaris Polaris Siempre invitada, nunca igualada Así se toca Angelito Porras Latitud Junior Venga el maicito, venga Venga el maicito Buena, buena pajarita Aquí te espero Yo soy sincero Ponernos En el valle de los chillos, un cariño grande para mi gente Ahí va un abrazo En la pajarita Mientras un disco de oro Si señor Esto es La Calidad Cinco Estrellas Polaris Nariz Mariz ¡Vadre!